en este vídeo conoceremos algunas de las funciones más características de la clase mono behavior y que nos permitirán controlar la ejecución de un objeto a lo largo del tiempo comencemos para ello creando una carpeta donde guardaremos nuestros scripts y dentro de esta carpeta un fichero de csharp al que llamaremos basic component el nombre del fichero debe de coincidir exactamente con el nombre de la clase que vayamos a desarrollar haciendo doble clic sobre él se abrirá el editor que tengamos asociado a unity que por defecto es mono develop una clase vacía aparece ya con una estructura con un esqueleto que nos facilita un poco comenzar a programar por defecto se importan unity engine que contiene el acceso a la api de unity y la librería collections del sistema con la que podemos acceder por ejemplo a los enumeradores vemos que se define en la clase pública basic component heredando de mono behavior que es precisamente quien nos da el acceso a las funciones que vamos a ver unity propone utilizar start para la inicialización del sistema y update para aquel código que vaya a ejecutarse una vez por frame es decir aquel que le dará el comportamiento propio al objeto a lo largo del tiempo sin embargo puesto que todos los objetos de nuestra escena van a compartir estas dos funciones algo que no podemos asegurar es el orden de ejecución no sabemos qué componente va a lanzar su estar antes que otro por lo tanto antes de poder hacer referencia a otros componentes debemos tener claro que han sido inicializados para ello existe otra función de inicialización llamada awake que se ejecutará antes que estar en todos los componentes en ella podremos inicializar aquellas variables que sean propias de esta clase y que sean necesarias para su uso posterior de esta forma cuando inicialicemos un objeto en start si podremos hacer referencia a otros sabiendo que aquellas variables que sean necesarias por ejemplo listas que tengan que ser creadas han sido propiamente inicializadas en el awake del otro componente existen distintas variantes del método update que también nos permiten controlar de alguna manera el orden de ejecución fix the update por ejemplo se ejecuta con una frecuencia constante a lo largo del tiempo y es la función que debemos utilizar si queremos controlar objetos que dependan de la física late update se ejecutará después de haberse ejecutado todos los updates de todos los componentes de la escena nos sirve por ejemplo para mover una cámara después de que nuestro personaje se haya movido asegurándonos que la cámara está así en la posición adecuada vamos a comprobar cómo se ejecutan las funciones principales al menos start y update vamos a eliminar para ello todas las nuevas utilizando debug log una función que nos hartaremos de utilizar y que nos permite sacar por consola un mensaje de texto escribimos debug.log en start y ahora vamos a crear un game mounted vamos a crear un cubo en la escena al que asociaremos el componente que acabamos de crear para ello bien hacemos clic en add component dentro del inspector de nuestro cubo o directamente lo arrastramos desde la carpeta de proyecto sobre el inspector del cubo vemos que aparece como componente y que el pulsar play en la consola efectivamente aparece una única vez hola start al hacer clic sobre el mensaje podemos ver más detalles como el script desde donde ha partido e incluso la línea si hacemos lo propio en update veremos que al pulsar play gracias a que está pulsado el botón collapse dentro de consola el mensaje hola update se repite una vez por frame a unos 30 entre 30 60 frames por segundo si deseleccionamos la opción collapse vemos el mensaje hola update repetido múltiples veces los componentes pueden activarse o desactivarse si hacemos clic dentro del inspector sobre el toque el que aparece al lado de su nombre al pulsarlo y de seleccionar lo queda vacío y vemos que al darle a play comenzar la ejecución no aparece ni start ni update el componente por lo tanto no se ha ejecutado veremos más adelante que también podemos hacer esto por código para activar o desactivar objetos en la escena a conveniencia y esto es todo les animamos a añadir su propio de backlog a las funciones que hemos visto para comprobar el orden en el que se ejecutan